Noches de gloria en Reynosa, Tamaulipas Noches de gloria en Reynosa, Tamaulipas Sábado 5 de diciembre a las 5 de la tarde Con Telma Peña Mariana Y el grupo Son de Fe Y la palabra hablada por el pastor José Palma Y dile al diablo, diablo mentiroso Todavía no empieza lo mejor de mi vida Noches de gloria en la explanada del templo bíblico Palabra viviente en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas Que se ubica en el bulevar Lázaro Cárdenas Esquina con Benito Juárez 621, Colonia La Escondida Para información usted puede llamar a los pastores Joaquín y Laurita Ruiz Al 899-245-7096 899-245-7096 No lo olviden, noches de gloria a las 5 de la tarde Sábado 5 de diciembre a las 5 de la tarde Telma Peña, Mariana, Grupo Son de Fe de San Juan Texas Y yo voy a estar hablando La Palabra Viviente de Dios Todos son bienvenidos Se mueve con Dios Gracias por ver el video